Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En este vídeo os enseñaré a instalar la ROM beta para el Xiaomi Mi 9T en su ROM MIUI 12 Bueno, hace poco subí un vídeo diciendo que Xiaomi había presentado las nuevas novedades de MIUI 12 Y bueno, ya tenemos la primera ROM beta, la verdad que he estado probándola en el día de ayer y me ha gustado bastante Y aunque es una ROM que no recomiendo para el día a día, os voy a enseñar la instalación de cómo se hace Porque sé que hay muchos interesados y nada, el proceso es muy sencillo Primero los requisitos mínimos que hay que tener es tener una copia de la ROM actual en el PC Esto es porque vamos a hacer un format data y vamos a hacer los wipes y se van a perder pues todo lo que tengamos en la memoria interna Os voy a decir en qué momento tenéis que pasar de nuevo el backup al teléfono, así que por eso no os preocupéis Bien, tienes que tener también una copia de tus archivos, ya sea en Google Fotos o incluso también en el PC Tener el boldo AD abierto, tener el TWRP, que yo en este caso estoy utilizando el 3.3.1-0 Que es el que vengo utilizando en todos mis vídeos Y descargar la ROM que vais a encontrar en la caja de descripción Evidentemente, para tu terminal este, como es un tutorial para el Mi 9T, vamos a utilizar la ROM del Mi 9T Bien, muy importante es que los wipes borran absolutamente todo Tanto a las aplicaciones que ya tenéis instaladas en una ROM anterior, como fotos, vídeos, etc. ¿Vale? Por eso os recomiendo hacer un backup siempre de vuestros datos No pasa nada si, por ejemplo, tienes como un poquito de miedo a la hora de hacerlo Ya os digo que no hay ningún tipo de problema Y de hecho, he elaborado un tutorial también en versión escrita Por si quieres guiarte también por esa de tutorial de... No quieres escucharlo en versión vídeo y prefieres leerlo con más tranquilidad en tu casa También lo vas a tener, así que sin problema Lo vais a encontrar también en la caja de descripción Bien, lo primero que vamos a hacer es pasar la ROM a un dispositivo OTG Y en este caso, ya lo tengo conectado el OTG Y ya tengo la ROM aquí puesta Si tú no tienes un archivo OTG, no pasa absolutamente nada Te voy a decir en qué momento tienes que poner la ROM Bien, lo primero que tenemos que hacer es irnos a Wipes, Format Data y le damos a Yes Vamos a esperar que se complete y listo Le damos a Rebot y le damos a Recovery Y le damos a Dono Install Esperamos que se reinicie y vuelva a iniciar en el TWRP Bien, esperamos, evidentemente no te voy a pedir una contraseña porque esto lo ha borrado todo Y ahora lo que vamos a hacer son los Wipes Que son Dalby, Cache, System, Vendor, Data e Internal Storage Bien, como decía, si habíais pasado la ROM a la memoria interna Como tenéis que marcar Internal Storage, se os va a borrar Así que después de los Wipes vamos a conectar el dispositivo mediante el cable al PC Y vamos a pasar la ROM que vais a encontrar en la caja de descripción a tu terminal Hacemos los Wipes y listo Si no tienes un OTG, ahora sí tienes que conectar el cable al PC Y pasar la ROM a la memoria interna Yo, como digo, trabajo con un dispositivo OTG Así que no me hace falta pasarla porque ya la tengo pasada Bien, ahora nos vamos a Install Vamos a buscar la ruta de la ROM que hemos descargado Yo en este caso es esta, MIUI-DAVINCI-20.4.27 Una serie de números y letras Guión bajo 10.0 Si tú tienes otro terminal, descárgate la ROM de tu terminal Y sigues los pasos Flasheamos y esperamos que se vaya cargando la ROM Bien, cosas a tener en cuenta con esta ROM Yo la estaba probando y para mí no es una ROM para el día a día Y os comentaré luego cuando inicie la ROM el porqué Se me han cerrado aplicaciones Se me han detenido los servicios de Google Play Que por cierto no viene instalado Ahora os diré cómo se instala Y cuando cargamos la ROM de MIUI El TWRP se os borra Se pone el, entre comillas, el recovery oficial de Xiaomi Que es un recovery bastante básico, está en chino Y bueno, luego tienes que volver a cargar el TWRP con el programa que se llama Xiaomi Tools V2 Que por cierto tenéis un vídeo en el canal de cómo se utiliza Bien, una vez que hagamos el proceso Os diré dónde y cuándo tenéis que hacer la instalación de nuevo del TWRP Por si por ejemplo no te ha gustado la ROM O ya has terminado de testearla Y quieres volver a la que tenías anteriormente Bien, el proceso ha sido, ya os digo, muy sencillo He visto muchísimas novedades De hecho sé que tendría muchísimo tirón si hago un vídeo con todas las novedades que trae esta ROM Pero también me pasa una cosa y es que es bastante bonito, por así decirlo El que cuando carguéis la ROM por primera vez Y trasteéis con ellas Veáis todas las novedades que trae Ayer o antes de ayer hice un vídeo en el cual os enseñé Pues más o menos así por encima las novedades que traía Pues las nuevas animaciones Nuevo diseño de aplicaciones, etc Como es una cosa que ya doy por hecho de que habéis visto Pues cuando se cargue la ROM Me gustaría que cuando la instalaseis Vosotros mismos descubrieseis todas las novedades que trae Tanto las nuevas animaciones Ya os digo, el diseño de las aplicaciones El nuevo modo oscuro, etc, etc Hay cosas que me chirrían de entrada cuando la inicias Que tiene una cantidad indulgente de aplicaciones Está simplemente el idioma chino e inglés Fuera parte de otros, pero no está en español Entonces te piden muchos permisos en chino O en inglés Y muchas veces no sabes qué es lo que te está pidiendo Entonces eso es una cosa que por eso digo que es una ROM Que no la recomendaría para el día a día ¿Por qué? Pues a ver, si te entiendes con el inglés estupendo Pero es porque se cierran muchísimas aplicaciones Y hay muchos cierres forzosos de los servicios de Play Store Entonces, pues claro, eso para mí Me echa muchísimo para atrás Después está el tema de que no va del todo fina Hay algún que otro lag Hay aplicaciones como por ejemplo la radio Que no sé si esto pasa siempre ya, ¿no? Las oficiales Pero la aplicación de radio ha sufrido un cambio O por lo menos siendo esta ROM, siendo China, ¿no? Obviamente, a lo mejor en la global pues quitan todas las cosas que vienen Como venía siendo habitual En la aplicación de radio que ya venía Y es que tiene tantas cosas que te pierdes Entonces no sabes, ya os digo En qué momento se está pidiendo un permiso Ni en qué momento estáis accediendo Más allá de algo que te están pidiendo que tú no quieres Entonces, claro Tampoco te lo puedes saltar dándole hacia atrás Y es una cosa que a mí, por ejemplo, me mosquea Bien, cuando terminamos le damos a Wipe Cache y Dalvik Y listo Le damos a Back Le damos hacia atrás Rebot Y ahora sí le damos a System Y aquí le damos a Donut Install Bien, y ahora esperamos que precargue la ROM Como os decía La experiencia ha sido buena en el sentido de que He notado un cambio bastante importante De MIUI 11 a MIUI 12 Por eso decía que me gusta, ¿no? Porque cuando yo la he instalado Descubrir, he estado, pues, si no le he echado dos o tres horas Metiéndome en todos los menús Mirando a qué cosas nuevas traen, etcétera, etcétera Me gustaría que cuando la instalaseis Si es que la instaláis Vosotros mismos estuvieseis pendiente De todas las novedades que trae Que no han sido pocas, la verdad Como venía diciendo en muchísimos análisis Xiaomi poco a poco Está trayendo cositas de iOS Ya se veía en las noticias Antes de que saliera la ROM beta Que había cositas que yo compartía Como el tema del icono de la batería El tema de ahora mismo las animaciones Algún diseño que otro de las aplicaciones El tema que eligen de colores Que es muy parecido a iOS Y sí que es verdad que, bueno Hay dos mundos, ¿no? Obviamente entre iOS y esta capa de MIUI Es lo más parecido que hay Si no quieres gastarte muchísimo dinero En un dispositivo de Apple Y quieres tener más o menos Una experiencia similar Respetando las distancias, ¿vale? De lo que podría ser Adaptando Android con una capa Para que se pareciese a iOS Entonces, pues claro Ya os digo A mí me ha gustado Porque yo soy súper fan de iOS O sea, no de la marca en sí De Apple Sino de lo que es el diseño global De cómo lo hacen todo Y verlo en un Android con una capa En un terminal de 200-300 euros Pues bueno Es una cosa que me gusta bastante, ¿no? Hay gente que a lo mejor Tiene un terminal de iOS Que vale pues 800, 1000 euros 1300, los que sean Y no pueden volver a comprarse Dicho terminal Porque vale una pasta Bastante importante Entonces, pues bueno Se pillan un Xiaomi Que sea actualizable a MIUI 12 Y más o menos Pues la experiencia está ahí, ¿no? Es más o menos parecida Bien, le damos a siguiente Y vais a ver que hay aquí Pues bastantes cositas en chino No vais a entender la mitad de las cosas Si le damos aquí Que entre medio Deja ver la palabra Wi-Fi Vamos a buscar la red Que ya nos está mostrando Que ha cambiado la tipografía A una tipografía como más negra Más oscura Vamos a elegir la red, ¿no? En este caso esta es la mía Voy a meter la contraseña Y vamos a seguir Con la instalación Un momentito que la pongo Creo que era esta Si no me equivoco Coloco el dispositivo de nuevo Lo voy a poner aquí centradito Y listo Le damos a siguiente Se entiende que Al estar de color azul Lo ha pillado bien Activamos el terminal Y nos va a pedir nuestra cuenta De MIUI Esto es una cosa que, bueno Siempre viene siendo habitual en la ROM Voy a poner la contraseña Y activamos el dispositivo Bien, vamos a esperar un poco Vale, le doy sin querer hacia aquí Bien, esto lo dejamos tal cual Vale, no hay que toquetear Absolutamente nada Le damos a siguiente Bueno, estos que son los permisos De la red, ¿no? Por lo que intuyo Vale, le damos aquí Siguiente Es que os digo Como está todo en chino Pues Es un poco complicado De entender, ¿no? Lo azul Supuestamente te indica Eh... Bueno, pues más o menos Los pasos que tienes que seguir Para saltártelo ¿No? En este caso Yo como no voy a meter La tarjeta así ¿Vale? Pues nada Le voy a dar a siguiente Bueno, esto creo que también es problema mío Porque creo que le he elegido el idioma chino Que tampoco a lo mejor le he echado mucha cuenta Efectivamente Ahora sí Le damos a siguiente Siguiente Next Siguiente Siguiente Aquí podemos poner la huella Que yo en este caso Pues no lo voy a poner de momento Para que sea más ligero El... El tutorial Quitamos los permisos Que esto es una cosa Que te va a pedir Durante todas las cosas que abras Porque es Una pasada, ¿vale? La cantidad de permisos Que te pide Si quieres permitirlo en la aplicación Si quieres denegarlo O quieres que siempre te ha activado Elegimos la forma de navegación Que más nos guste Si con botones O con gestos Yo voy a dar a gestos Voy a saltar los pasos Porque ya me sé Cómo se utilizan los gestos Y le damos hacia arriba ¿Vale? Esta sería la ROM Que viene por defecto Tal y como la iniciamos ¿Vale? Sin instalar aplicaciones Sin nada Ve que hay una cantidad Bastante importante De aplicaciones Una cosa que a priori Marea bastante Y hay, pues ya os digo Nuevas animaciones Y demás ¿Qué pasa? Pues bueno, lo que pasa Es que las animaciones ¿Veis? Primer permiso Es que no van del todo finas Hay veces que se queda La pantalla en negro Hay veces que se queda pillado Hay veces que, bueno Ya os digo Pero para que veáis un poquito Lo que son las nuevas animaciones A la hora de pasar De De la multitarea A la hora de eliminar Las aplicaciones Si queremos desinstalar Por ejemplo Una aplicación Vemos que ahora hay Un efecto nuevo ¿Vale? Hay cositas ¿Vale? Lo importante Que te vas a encontrar Ya os digo Que no va a parar De pedir permisos Y cosas así Lo principal Es que vosotros Os metáis en la ROM Y vayáis mirando Vais a ver Que el nuevo Control Center Bastante Entre comillas Parecidos IOS Con todos Los iconos Aquí por medio Aunque bueno La interacción Con IOS Dejándolo aquí pulsado Sale en grande Y no te va directamente Al menú Si dejas pulsado Por ejemplo El brillo Se ve en grande Y puedes desescalar O escalar El brillo Hay cositas Entonces ahora Si deslizas Desde arriba Como IOS Sale el panel de control Y si deslizas Desde el otro lado Salen las notificaciones Como ya os digo Un poco más lioso Ahora mismo en chino O inglés Es un poco más lioso todavía Pero bueno Luego como ya os digo Nuevo diseño de aplicaciones Como la del tiempo Te va a decir Si quieres denegarlo Permitir siempre O simplemente Como se esté utilizando La aplicación Vamos a esperar Si responde Vale Que lo ha cogido perfectamente Nuevo diseño Galería Siempre permisos de por medio Siempre hay tu Permiso de por medio La cámara de Xiaomi Que te permite Te dice si quieres utilizar La geocalización En las fotos Bien Pero aquí hay una cosa Que hace poco salió De que podíamos Ordenar el menú Dejándolo pulsado Y demás Creo que de momento No está Vale O por lo menos Para este dispositivo O en esta fase De la beta Sigue estando Los mismos modos Vale Pero no está Es esas opciones Que decían Que podías cambiar Para acceder más rápidamente A las opciones Pero bueno No es preocupante Seguramente En una de las actualizaciones Oficiales salga Pero bueno Normalmente os digo Que no es preocupante Y después por ejemplo Pues bueno Vemos que ahí Han cambiado bastantes cosas ¿No? Por ejemplo En el tema En el apartado de temas Pues podemos cambiar Muchísimas cosas Como decía Antes había un par de fuentes Y ahora hay muchísimas más fuentes Para cambiar Están los Super Warpapper Que es el GIF Que se vio en la noticia De la bola del mundo ¿No? Que se veía el efecto La transición Etcétera Luego ya os digo Hay cositas que me han gustado Si te vas por ejemplo A mi device Te dice que estamos Efectivamente En la beta de Mi Mi 12 Si le das storage Salen cositas nuevas Han cambiado A mi parecer Está muchísimo mejor Pero hay tal cantidad De cosas Ahora mismo En inglés Y en chino Que no te vas a enterar Ni de la mitad Seguramente Abras por defecto Pues El navegador chino Abras Te pida permiso Que no se ni que estás concediendo Y cositas así Bien ¿Cómo se instala el Google Play? Lo dejo por si Bueno Queréis Toquetear aplicaciones Oye Como ir a WhatsApp Telegram Etcétera Bien Nos vamos a la tienda De aplicaciones Que es esta Que se llama Git App Le damos a Agri Para aceptar Aquí ponemos Google Bueno esto lo aceptamos también Porque aquí ya te digo Te va a pedir permiso Por otro lado Ponemos Google Y nos vamos Hacia abajo del todo Y aquí hay un botoncito De color verde Le damos aquí Y tenemos que elegir Esta que está aquí ¿Vale? Le damos aquí a Yet Que es obtener Y le damos de nuevo a obtener Pone conectando Instalando Y open Le damos a open Y a partir de aquí Se va a instalar Pues Google Play Los servicios de Google Play Google Phone Etcétera ¿Vale? Entonces aquí le tenemos que dar a permitir E instalar Aquí te dice si quieres borrar el APK Como te has descargado el APK Es como un pequeño paquete Pues le das a done Y listo Y así con todo ¿Vale? Install Done Y así hasta que llegue al 100% Ya os digo que os va a rellenar absolutamente todo el cuadro Entero Con el check verde Diciéndote que tiene instalado Pues los servicios de Google Play Como digo El teléfono Etcétera Le damos a instalar Install Esperamos Hecho Permitir Instalar el calendario Hecho Permitir Instalar Hecho de nuevo Permitir Instalar Y Open Y aquí ya vamos a ver que tenemos Para poder meternos en el Google Play Si nos vamos Efectivamente tenemos el Play Store aquí Y ya podemos descargar nuestras aplicaciones favoritas Y listo Como digo Hay una cantidad de aplicaciones Bastante importantes Hay cosas que han cambiado Como os decía El tema de la radio Que no sé si es porque es esta versión simplemente Pero viene con una cantidad bastante importante De cosas ¿Vale? Esto obviamente no era así No sé si es en esta ROM O cuando llegue a la versión global Pues no tendrá tantas historias Tantas cosas Directamente a nosotros nos salía el dial Para cambiar de emisora Grabar Guardar la emisora Etcétera Y es que aquí hay bastantes cosas Que ni te vas a enterar Por eso digo que para mí no es una ROM Para el día a día ¿Por qué? Insisto Porque se han cerrado muchísimas aplicaciones El navegador es bastante rarete Cuando haces la búsqueda No buscan Google Buscan otro motor de búsqueda Que creo que es chino Porque tú pones por ejemplo ¿Qué te digo yo? Frases sobre la amistad Entonces no sale frases sobre la amistad Salen muchas páginas en chino Entonces te deja un poco ahí rayadete ¿No? Bien Si nos vamos Ya os digo A los ajustes vais a encontrar Bastante cositas disponibles Ya os digo Podéis a poder cambiar el estilo De los Wilson Display Que ahora vienen bastantes cositas Para poner Voy a poner esto Para no tener que estar quitando Los 2x3 El Display Pues lo mismo La fuente que viene por defecto Podemos encontrar muchas más Y podemos también decir El grosor que tienen Que es lo que os decía Que al principio Sabía bastante Gordita la fuente Y ahora podemos cambiarla Bien Es que ya os digo Traen muchas cosas El video sería muchísimo Muy pesado ¿Vale? De estar comentando Todas las novedades que hay Y me gustaría que vosotros Las descubrieseis Y me dijeseis en los comentarios Como lo habéis visto Bien Un problema que hay Cuando instalas un arron de MIUI Por defecto Xiaomi Te cambia El Recovery Voy a apagarlo Para que lo veáis Perderéis el TWRP Pero no preocuparos Porque os voy a decir Como se instala Si pulsamos el botón Superior del volumen Y el de Encender Los dos a la vez Vais a ver que ahora Sale el Recovery De Xiaomi Bien Aquí Como está en chino No te vas a enterar Ni de la mitad Con la tecla de Subir y bajar Bajaríamos de volumen Pero el que nos interesa Es el primero Para poder salir de este modo Obviamente Le damos un toque Al botón de Power Y le volvemos a dar Un toque al botón de Power Y lo que hace Es reiniciarse Para volver a Entrar el arron Bien En este paso Lo importante Es Conectar El cable A nuestro dispositivo Lo voy a conectar Y ahora Y ahora os voy a decir Lo que tenéis que hacer Para volver a instalar El TWRP Bien Vamos a esperar Que se inicie Aquí estamos Vale Nos vamos a ir A los ajustes Veis que la animación Es un poco tirante No es del todo fluida Por eso digo Que no la recomiendo Al 100% De momento Si nos vamos a Mi Device Y nos vamos Al apartado Todas las especificaciones En la versión de MIUI Tocamos varias veces Para abrir Las opciones De desarrollo Y luego Nos vamos Hacia abajo Nos vamos a Ajustes adicionales Nos vamos a Opciones De desarrollador Y buscamos USB De Boeing Que es la depuración USB Esperamos los 5 segundos Y aceptamos Aceptamos la huella Y aquí no toqueteamos nada Ahora Lo que tenemos que hacer Es irnos al PC En el PC Tenemos que abrir El Xiaomi Tools Vale Muy importante Que ya os digo Tenéis un vídeo en el canal De como se utiliza Y todas las funciones Que trae Os va a salir en pantalla Las opciones Que tenéis que hacer O sea Yo lo voy a abrir Me va a decir Si acepto los términos Le doy a Agri Que es aceptar Se instalan los drivers Le doy al panel izquierdo Donde sale MIUI 10 Y le doy a Chos Que es cambiar Bien Ahora Lo que va a hacer Es buscar el dispositivo Mediante el cable Y mediante Los ADB Bien Seleccionamos nuestro dispositivo El teléfono Se reiniciará Está en modo fastboot Y nos va a decir Pues en la información Si está listo O operativo Para hacer lo que queremos Bien Ahora Se tiene que volver a meter En el modo fastboot Para la opción Que quieres hacerla Se meta Bien Esperamos Que salga el modo fastboot O esperamos que se inicie Y luego le damos También al apartado Que queramos Vamos a Desbloquearlo Le damos Al programita En mod Y le damos Al que pone TWRP Le damos a continuar Y manda Una serie de comandos Al terminal Para que se reinicie En modo fastboot Y se ponga El TWRP Para poder recuperar El backup De la ROM Que teníamos anteriormente Bien Aquí dice Que ya se ha instalado Anteriormente Se reiniciaba Y entraba directamente En el TWRP Pero no preocuparos Porque os digo Si pulsáis El botón De power Y el volumen alto Los dos A la misma vez Soltamos Cuando salga El logo de Redmi Y nos lleva Al TeamWin Recovery Project Entonces Aquí ya Pues recuperáis Dándole a Restore Metiendo El OTG O Volviendo a pasar Lo que es la carpeta Del TWRP A la memoria interna Vuestro backup Y listo Así que nada chicos Esta ha sido la instalación Como digo Es una ROM Que visualmente Es muy bonita Pero de momento Da algún que otro tirón En las animaciones Incluso bajándole En las opciones De depuración La velocidad de animación Por 1 A 0.5 Sigue dando algún que otro Cuelgue Las aplicaciones Alguna que otra Se cierra Tienes que estar Cambiando teclado Tienes que estar Modificando opciones En chino o en inglés Y hay tal cantidad De cosas Que no las disfrutas O sea Si que a entrada La vas a ver bonita Vas a toquetear Vas a decir Oye pues me gusta Pero ya te digo Que no te vas a enterar Ni de la mitad Porque trae Tantas cosas Que tampoco es Cuestión de darle Todo permitir Y dar permisos Ahí a lo loco Porque supuestamente Una de las Novedades que traía Esta ROM De MIUI 12 Era la seguridad La privacidad Y si cada vez que te estás Pidiendo permiso Por aplicaciones Tienes que estar En esta fase Si no entiendes Dándola a permitir Pues no tiene mucho sentido Así que mi recomendación Es que esperes a la global Esperes que salga La Xiaomi EU O en la oficial Que no hay fecha de momento Dicen que está al caer La Xiaomi EU Pero Mi recomendación Es que la probéis Y volváis a vuestra ROM Anterior Y bueno Ya cuando haya una versión global O una versión estable Yo os la traeré Os diré las novedades que hay Y ya os digo De momento es muy difícil Comentar todo lo que trae Porque son muchas cosas La que me dejaría atrás Estando en inglés Y bueno Ya os digo Toqueteándose más o menos Lo que estoy toqueteando Pero Me gustaría hablar con propiedad Y deciros Oye pues mira Este minús sirve para esto Para esto y para esto No tener que estar traduciendo O dar una mala traducción O que perdáis cosas Que a lo mejor vosotros Si lo vais a disfrutar Y yo no Así que bueno Sé que es un vídeo Un poquito largo Pero claro No es lo típico De instalar la ROM Y úsala Porque se perdía El TWRP Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Compartirlo por las redes sociales Seguirme En Instagram Ya que bueno Solo dejar comentarios A través de lo nuevo Que voy trayendo En Telegram En Twitter En Youtube Que es un clip Que tampoco Es un esfuerzo sobrenatural Y tampoco soy Propenso a comentar tonterías No pongo chorradas En redes sociales Lo que pongo Es porque estoy usándolo O es porque es una novedad Que os interesa Y listo Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Apóyalo con un like Si te ha gustado Este tipo de vídeo Déjame en los comentarios Que tal Has visto esta ROM Si te ha dado algún Que otro cuelgue Si la recomiendas o no Y así Pues vamos Haciendo un poquito Pues como una comunidad Un poquito más unida A la hora de cuando subamos Esta ROM Pues si alguien pregunta Oye Que tal os funciona Que tal os funciona Para el Mi 9T Bien No se que A mi me ha ido bien Se me han cerrado aplicaciones O mal O lo que sea Oye Para el Redmi Note 7 Lo habéis probado No se que Y ya entre vosotros vais hablando Porque ya os digo Yo no tengo todos los terminales Y cada terminal es un mundo Yo os puedo hablar Del que tengo ahora mismo Que es el Mi 9T Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Un saludo Y os espero En el próximo vídeo Hasta la próxima Hasta la próxima